Tan hermoso que es nuestro programa, justamente en Navidad. Y bueno, sigo repasando... ¡Oye, Pame! Oh, hola. ¿Te cuento algo? Sí, claro, pero estoy repasando lo que tengo que decir mañana. Mañana no, pero esto es urgente. Ah, ya. ¿Sabes qué? Incluso involucra nuestro ecosistema comunicacional. ¿Ecosistema comunicacional? Sí, ¿sabes qué? Me he metido al mundo de las tendencias, de cómo funcionan los algoritmos, las preferencias del público, los trending topics, todo eso. Ah, ¿has visto hashtags? ¿Qué? ¿Has visto los hashtags? No, Hashpuppies, no tengo. Tengo en mi casa unos tenis Mike, que son lo máximo. Eh, no, 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 no. A ver. Hashtags. ¿Hash? Ah, Hash, el grupo mexicano. La mitad de una mentira no es la verdad. No. Hashtags, a ver. ¿Hash? ¿Hash? Hashtags. Tendencias. No. Ya, bueno, ya, dale. ¿Qué me querías contar? Bueno, te decía, he visto que está de moda en estos días, que es lo más trending topic. Ah, eso sí sabe decir. Ay, no. Ya, ya, ya. Bueno, es hashtag vergüenza de presentadores. Bueno, tampoco, o sea, no sabía que había semejante premio, pero que hay hartos candidatos, hay. Sí, digamos, nunca va a haber el orgullo de presentadores, ¿no? No, un hashtag así. Oh, qué lindo presentador. No, en la televisión Bolivia no es bien difícil. Pero sí, vergüenza, vergüenza de presentadores. ¿Y quiénes han ganado ese título? O sea, no, no, que yo mala me interese saber, digo, no, pero mejor vos con chisme. ¿Cómo te digo? A ver, no notas algo por acá, sí, verdad. La verdad es que no quería hablar de tu olor, ¿sabes? Sí. Hay unos desodorantes que son buenísimos, pero... No, se perseguí. Creo que estabas hablando de otra cosa. No, estoy hablando de... del trending topic. Vergüenza de presentadores y son... A ver, te voy a dar una pista. A ver. Tú los conoces. Ok, ¿qué tan íntimamente? Porque, bueno, los presentadores de televisión son muy fáciles, digo... No, 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 o sea... Ah, ya, 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 ok, los conozco de... A ver, ¿quién podría ser...? O sea, no me digas que la Denise Quiroga y el Juan Carlos Monroy... O sea, solamente han hecho su árbol disfrazados de duendes, ¿no? Me parece tan vergonzoso. Bueno, sí, un poco, pero tampoco creo que estén daños, son así clasificados. Ay, no, dilo, Pamela. Estaba muy vergonzoso, pero... No, no son esos nuestros queridos amigos a quienes mando un gran saludo. Ah, un saludo. No. ¿No? A ver, vergüenza, vergüenza. No creo que sea Nabel Angus, ¿no? Porque no ha sacado otro hit, si no yo ya me hubiera enterado. Digo, la chica no está haciendo viñacicos, ¿no? Claro, una versión navideña ahí con los regalos. Se mira, pero no, se mira, pero no. Se toca. Exacto. Ah, no, pobre Slavo. No, no, tampoco. No, 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 tampoco, tampoco, no. Pero yo no creo, o sea, tal vez sí se hubiera operado de nuevo, pero no creo que se hubiera notado. No, 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 no es ella. A ver, te voy a dar una pauta con imágenes. A ver, vamos con las imágenes. A ver. Ay, no. ¿Ves? ¿Es en la foto del Leo de ayer? Sí. ¿Que tiene un árbol de Navidad? Sí, de goma, Eva, que vos muy gentilmente has hecho. Y dicen que eso es vergüenza. Ay, no, pero mira a Léctor en la mañana con su disfraz de árbol. Parece un San Beto vudú, ¿no? Yo soy disfraz, ahí vi horrible y colgando. Qué feo, qué ridículo. Y después dicen que en el programa no tenemos buena producción. Oye, ¿qué competencia requiere el más ridículo, no? Está horrible. ¿Qué hacen? Aquí, mulando, no sé. Mira esa vergüenza, a ver, sus fotos son horrendas. Qué asco, mira. Oye, yo pues. ¿Qué? Ya. Hola. No, o sea, qué lujo de disfraz, o sea, la producción, wow. Eres tendencia, hermano. Wow, sí, no, así como, todo bien. ¿Ah, sí? Sí, la goma ya va a estar de moda. ¿Les parece gracioso? ¿Les parece chistoso? ¿Saben qué? ¿Saben qué es humillación pública? Ah, sí, porque no han visto los hijos de Leo, de Harold. ¿Ah, sí? No los han visto. A ver. Eso sí es una vergüenza, no, ni qué les digo. ¿En serio? No, no, ni para qué les voy a contar, o sea, ni qué les voy a mostrar. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿De qué andan hablando? Amigos, ¿cómo están? Hola, hola. Bienvenido. ¿Cómo están? Estábamos esperando para comenzar. ¿En serio? Sí. Pachito, pachito, pachito. Qué lindo, vamos, comencemos de una vez, dale, vamos. Vámonos, amigos. Vamos, comencemos. Bienvenidos a todos. Esto es... Aquí, en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en este jueves. Me encanta cómo está el set. Qué hermoso. Me encanta todas las lucecitas. A ver, los vamos a mostrar después, vamos a hacer un paneo, toda la decoración. Realmente está muy bonito el set. En serio, en serio, le queremos agradecer a qué tal por esta hermosa decoración que hace que se siente un poquito el espíritu navideño cuando es el segundo día del medio de diciembre. No, qué lindo, de verdad. Me gustan mucho estas decoraciones. Hermoso, ¿no? Sí. Me encanta. ¿Cómo estás, Leo? ¿Sabes que me encanta? Me voy a robar. Mirá, encuadrame acá por Richie, mirá. Esto me voy a encuadrar, mirá. Esto, esto, esto me voy a robar. Este, papá, no es. Me encanta, mirá. Uy, qué lindo, me encanta. Bueno, Héctor, tenemos mucho para hablar hoy, Nalce. Hay mucha tela para cortar. ¿Qué tema vamos a tratar? Contame. A ver, vamos a comenzar hablando del siguiente tema. A ver, Cruz de la Sierra está en el ojo de la tormenta, para ser precisos, la alcaldía. ¿Qué es lo que pasa? Se ha denunciado una supuesta red de corrupción. Se habla de ítems fantasmas, se habla de muchas cosas. Pero, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice este propio Johnny Fernández? Aquellos que están dentro del caso. Hoy vamos a tener las declaraciones del burgo maestre. Pero también conociendo cuáles son las investigaciones que ya se han comenzado, Indar. Que ya se han comenzado. Sí. Porque, obviamente, hay papeles, documentos que estarían reflejando lo que te acabo de decir. Nuestra consulta en redes sociales al respecto, señor director. La vamos a colocar de inmediato, por favor, para que la gente pueda participar. Denuncia red de corrupción en la alcaldía de Santa Cruz. ¿Qué opinas al respecto? Usted que nos sintoniza en el oriente, es muy importante conocer también la percepción de la gente. Totalmente. Te voy a contar cuál es el segundo tema, Héctor, no menos apasionante que el primero. A ver, la ruta de aquí en vivo, un emblema de nuestro programa, de verdad. Una forma de conocer Bolivia a través de nuestros presentadores o nuestros periodistas, como el caso de Héctor, de Elton Masai. Bueno, ¿dónde nos hemos ido ahora? A Sorata. Bueno, acá sí, me imagino que conoces, Héctor. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y no? Es que he llegado de noche. ¿En serio? Y me fui en la madrugada, en realidad. Sí, acá sí conozco, acá sí, sí, sí. Sorata tiene un lugar muy lindo, que es como una caverna. Sí. ¿No ves que vas por la parte? Hermoso. Es como una laguna que hay en la parte superior. ¿Visitaron el destino? Hay una pregunta que hemos lanzado en las redes sociales. Mira, el 54% sí. ¡Ah, qué raro! Qué raro, porque siempre que preguntamos el porcentaje mayoritario es el no. Es que Sorata es un destino que aquí, por lo menos en La Paz, le gusta mucho a la gente. Así es, así es, Héctor. ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy, entre otro de los temas, el cálido recibimiento. Cálido recibimiento, llavo de gente que estaba un poco furibunda. que le dio al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Tarija. Realmente ha sido un momento muy complicado. Y ustedes ven algunas de las imágenes. Hubo gritos, insultos. Se complicó un poco. Se complicó bastante, diría yo, porque lanzaron alguna que otra cosa. Miren, por favor, ahí. Creo que hasta huevos lanzaron. Fue terrible. Así que hoy vamos a analizar un poco esta situación. La pregunta en las redes sociales. Bien. Te quiero contar una cosa. Qué bien que otra vez está con nosotros, Papá Noel. Un emblema de la felicidad. Un emblema del espíritu, una vida. No, no, no. Ah, no, 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 no. ¿Por qué estás? No. ¿Por qué está este? Perdón. Perdón, Leonel. Perdón, disculpa. No entiendo por qué está este tipo acá. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me persigues tanto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tenías que estar en el programa? Estoy en el programa. No, pues no aquí, pues en el de la mañana. Pero si no sabías, te cuento que estoy en la noche y también en la mañana. Ah, dobleteador había sido vos, ¿no? No, ¿y vos qué haces? ¿Sabes qué? No, no deja de seguirme este chico. ¿En serio? Voy a un lado, para otro lado. ¡No le creas! ¿Cuál es tu nombre, carnal? Leonel me llamó. ¡Hola, Leonel! ¿Cómo estás? Yo soy el Grinch. Se nota. ¿Cómo estás? Un gusto. Te conozco a algún lado. Sí. Sí. Me has debido ver en la tela y soy el más famoso de todos. Estoy seguro que sí. No, eres el más famoso, perdón, de Bolivisión. Obvio. Por ahora. No, ese es de Richard. No, por ahora aquí. Ya por ahora, desde diciembre. ¡Ah! Espera, estoy viendo a otra dobleteadora. ¿Cuál? ¡Tripleteadora! ¿Quién? Ahí está, mira. Se está acomodando. Se está acomodando. A ver. No te puedo creer, a ver, espera. ¡Uuuh! ¡Tripleteadora! Al mediodía, en la noche y más de noche. Sí. Más de noche. Vos quieres seguir su ejemplo, ¿no ves? No, 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 no. No, no, no. Yo me voy a... No te quieres seguir. No, quiere hacer todo lo que yo hago. Es verdad. ¿No ves? Sí, yo ya lo he visto. Y no sabes, allá en camerinos. ¿Por qué tú estás copiando? Eso ha dicho. Él. Sí. ¿Y tú tú lo conoces? Lo único que no puede copiar es la altura. Ah, sí. Sí. Ella es la más alta de todo el canal. Solamente que tiene los zapatos profundos. Los zapatos profundos, te digo. Ah, ya. Como la Leila. Qué terrible. Hoy se la agarró conmigo. Bueno. ¿Por qué eres así? No, pero eres mi carnala, pues eres mi amiga. Sí, carnala. Ya tú sabes. Oye, una pregunta. Mira, yo dije que íbamos a invitar a alguien que iba a contagiar el espíritu navideño, pero te trajimos a vos. Me parece que no vamos. Ya no lo hemos traído al legado de paracaidista. Claro, el legado de paracaidista. No, yo vivo. Yo vivo acá. ¿Dónde viste? Allá atrás, mira, allá al fondo. ¿Qué lugar? Allá atrás, allá arriba, mira. ¿Ahí atrás? Ahí, 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 hay un cuadrado, ¿no ve? ¿En esa boca? Ahí no. Oye, Grinch. Ahí no. Ahí no. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué te estaban buscando vivo o muerto? Hasta yo he tenido que publicar en mis redes sociales. Es cierto. ¿A mí me estaban buscando? Sí, y la mayoría te quería... Vamos. Vivo. Dígamoslo así. No avivado. Sí, 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 sí. Porque hay que ser sinceros. O sea, no quiero lavarlo a este chico. Pero lo que pasa es que me acuerdo cuando hace como cuatro o cinco años... Cinco. Jenny y yo decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos los dos ahí en la revista. ¿Qué vamos a hacer? ¿En cuál revista? Aquí en la revista al día. Ah, yo pensé que era una revista así con paso. No, 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 acá, acá. ¿Qué hacemos? Y él... Dijimos, ya, lo vamos a traer al Grinch. Ya. Llegó. La primera vez que él llegó, tenía pues otro traje, otra cara. Tenía los pelos más... ¿Sabes qué? ¿Te lo queaste ahora? ¿Te lo queaste? Estaba desnudo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Estaba desnudo. Toda esta partera así. Estaba medio calancho porque parecía que lo habían de piel. Como esos perros calas, ¿no? Claro. Se les sacan igualito. Igualito como el perros calas. Entonces, ¿cuándo llega? ¿Cuándo viene? Y al siguiente año también. Es un suceso, un suceso. En los nueve departamentos del país, el Grinch de la revista y el Grinch de Bolivisión. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué causa furor? Hay una palabra que siempre dicen. ¿Cuál es? Bueno. Revolucionó la Navidad. ¡Qué lindo! ¿Ven? Sí, sí, sí. Y yo soy el que revoluciona. ¿Por qué? Porque no me gustan esos poquitos. No me gusta ese cuate que está allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le queda ese apagón? No, no. Oye, te quiero decir una cosa. ¿Qué? Estoy acordado de algo. Mira, mira. Mira allá. Sí. Allá. Ese con sus cuernos. Es venado. Estoy bien. Ese es su doble del telécto. ¿Por qué? Por su arroz. A ver, Dios. Por los cuernos. Por los cuernos, dice Rodolfo. Rodolfo. ¿Sabes qué? Esta mañana yo me he dado cuenta de algo. ¿De qué te diste cuenta? ¿Sabes por qué tiene el robo? ¿Por qué? Así como yo. ¿Cómo yo? ¿Por qué? ¿Para comer los cuernos? Ya le estás contagiando. ¿Qué cosa? ¿Ves los cuernitos? No, no, no. Por un reino debe ser. Ninguno de los dos nos ponemos cuernos, querido. No. ¿Son fieles? Sí. Allá muy bien. Así me gusta. Así como yo tengo que ser fiel. Claro. Sí. A la pausa. ¿Cuál es la causa? De estudio de la Navidad. Papito. Te está llamando la Pamela. Sí, Pamela Sotelo. ¿Quién es? ¿Dónde está? Allá está, allá está Pamela. Mira, ahí está. Pero presente, no la conozco. ¿Quién es? Vení, vení, vení. Te la presento, vení, vení. Yo se la presento. ¡Oye! Ya, me estás, me estás, me estás. No, te la voy a presentar a Pamela. Anda, papito. Vení, vení, vení. ¿Me puede vestir? ¿No tienen que ponerse video ustedes trajes navideños? No, no, no. Ahí está. Uno, dos. ¿Por qué siempre me matan a los creepies, vamos? A los creepies, listo. Ya está, perfecto. Por lo menos nos sacamos un rato de encima del winch. Qué tremendo. Mira, se están yendo a los dos. Me late que sí, ya lo cambió al vaco. Yo pienso que lo cambió al vaco. Ya que ya no me meces unas cosas verdes. Es como cambiable, vaco, igual. Miriam, ¿con qué arrancamos? Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Qué lindo verlos. ¿Cómo estás? Son rientes y espero que usted también. Pero tenemos que hablar también de temas serios. La creación de Naabol y, en este caso, la desaparición de Asana. Veamos. El liquidador de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea, Asana, Boris Barroso, informó este jueves que detectó unos 30 casos de nepotismo dentro de esa empresa que fue cerrada el miércoles y fue suprimida por la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, Naabol. Situaciones de nepotismo, donde está papá, donde está papá, el hijo, los primos, cuñados, cuñados, cuñadas, familiares. Esto es lamentable porque hay un daño al Estado, hay un daño económico, eso es un delito. Estamos hablando de más de 30 personas que estaban usufructuando, usando los recursos del Estado boliviano para un beneficio propio. Por lo pronto, el gobierno dispuso de más de 180 millones para pagar los finiquitos de los 890 extrabajadores de Asana, trabajo que se debe concluir en los siguientes 15 días. Los estamos esperando, tenemos el mandato de nuestro hermano ministro de ser necesario presentarnos en todas las unidades que tenemos en el país. El gobierno informó el miércoles que tomó la decisión de suprimir Asana porque era una empresa que tenía ingresos por cerca de bolivianos 7 millones, pero que sus egresos eran cercanos a los 10 millones, por lo que había pérdidas. Además, se informó que esta empresa tenía una deuda de más de mil millones de bolivianos. Damos la bienvenida al director responsable de la liquidación de la ex Asana, el señor Luis Boris Barroso Arias. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Ayer usted ha sido presentado al igual que el flamante director de Naabol. A ver, señor Barroso, cuénteme, ¿cuál va a ser estrictamente la función que usted va a cumplir? Muchas gracias. Saludamos al país aquí en vivo. Y bueno, tenemos un mandato que somos la autoridad liquidadora de la ex Asana. En ese marco tenemos nosotros una disposición que vamos a cumplir al 100%. La misma es cumplir con el mandato del presidente Luis Arce. Nuestro gobierno nacional va a responder respetuoso de la normativa laboral en Bolivia. ¿Qué significa esto? Que vamos a pagar lo que corresponde a los ex trabajadores, ex trabajadoras de Asana, que en su momento, hasta el anterior 30, bueno, finales de noviembre, cuando ya amanecemos a las cero horas de este 1, primero de diciembre, ya queda prácticamente disuelta. Lo que fue en su momento Asana, entre luces y sombra, por culpa e irresponsabilidad de algunos funcionarios. De unos funcionarios que solamente pretendían y creían que podían seguir manejando de una manera inapropiada una institución que fue creada de forma noble. Miriam, nosotros, respetuosos del ordenamiento jurídico que tiene en leyes laborales nuestro Estado boliviano, vamos a nosotros cumplir con todo lo que significa la liquidación, el finiquito, pagar salarios, horas extras, bonos, todo lo que corresponde en un justo derecho de un glorioso, histórico momento que han ganado nuestros trabajadores en Bolivia. El gobierno nacional no puede ser de otra manera, luego de haber recuperado la democracia, estamos nosotros respetuosos, cumpliendo el mandato del presidente Luis Arce, pero también las disposiciones que nos ha encomendado el ministro Edgar Montaño. Entonces, en ese marco, nosotros estamos respondiendo, tenemos una misión en los próximos 15 días de llegar a tener esta liquidación, los finiquitos de los más de 800 trabajadores. Si usted me permite precisar, son 898 ex trabajadores de Asana y estamos nosotros solidarizados con ello. ¿Por qué? Porque están en una medida de emergencia, están en un estado de apronte, tomando algunas acciones que también no las compartimos, pero están en su derecho. Sin embargo, los convocamos para que podamos dialogar, para que podamos conversar con ellos, nos informarles que está totalmente garantizado con más de 182 millones de bolivianos para poder cumplir con todo lo que significa el finiquito de acuerdo al marco jurídico laboral en Bolivia, Miriam. Director, ¿cómo está? Buenas noches. Les saluda Héctor Uriarte. Gracias por la entrevista y por acompañarnos. Al respecto de lo que usted menciona sobre esta liquidación y el número que hace la referencia, que son más de 800 trabajadores, ¿hay alguna duda todavía que se va presentando sobre si es que la nueva empresa va a absorber a algunos de los trabajadores? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Algunos se quedarán, ninguno se quedará? ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a adoptar de acá en adelante? Gracias Héctor por la consulta. Cuán importante es la posibilidad que nos permiten nuestros valles de comunicación, en especial ustedes aquí en vivo, para poder darle la información oportuna, precisa y pertinente al pueblo boliviano. Se los ha invitado. El ministro de forma personal, Edgar Montaño, ha dicho que se los espera con las manos abiertas prácticamente a aquellos trabajadores que quieran ponerle el hombro al país, que quieran seguir trabajando. Las puertas de Nabol están esperándolos. Nosotros tenemos hasta el momento ya cerca de más de 200 funcionarios, trabajadores que están en este momento ya prácticamente trabajando para poder responderle a nuestros usuarios, para poder estar activando la operabilidad, la aeronavegación en Bolivia. ¿Qué es lo más importante, Miriam, Héctor? Tenemos que destacar algo muy importante. Hasta el momento no tenemos ningún reporte. Vamos a cumplir 48 horas, desde las 0 horas de este 1 de diciembre. No hay personas varadas, no hay aviones que se hubieran cancelado, no hay personas que hubieran reportado en un vuelo, prácticamente si ustedes me permiten el término, ambulancia aérea, que tenían que llegar por temas de salud. No hay nada de eso, Miriam. ¿Qué es lo delicado en este caso? Que tenemos un mandato nosotros como autoridad liquidadora de que estamos por dos años para poder terminar de liquidar a la exasana y tenemos solamente para mencionar y precisar una deuda de más de 460 millones de bolivianos de la unidad desconcentrada que teníamos en Santa Cruz. Imagínense, todo se inició con 39 millones y por una irresponsabilidad en el manejo, ahora se ha generado hasta el 2021 más de 460 millones en deuda que tenemos. Imagínense, entonces tenemos activos y pasivos. Y es más, usted se va a quedar sorprendida porque el activo que tenemos en la exasana son más de 5 mil millones de bolivianos, Miriam. Muy bien. Director Barroso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Leonel Francés se los saluda. Ayer en las entrevistas que hacíamos con distintos funcionarios de Asana, exfuncionario, no sé cómo decirlo, uno de ellos comentaba que las personas que están en este momento a cargo del control aéreo, los controladores aéreos, no tienen, si bien puede ser que tengan los conocimientos, el training, ¿no es cierto? No están con training y que es hasta riesgoso lo que se está haciendo con el control aéreo. ¿Qué responde? Bueno, la consulta sería dirigida al director de la nueva institución creada, en este caso, al licenciado Elmer Pozo. Sin embargo, dentro de la información que yo puedo emitir en este momento es que está totalmente garantizada la operabilidad y la navegación en el país. Como le decía hace unos instantes a Miriam, no tenemos ningún reporte, ningún reporte negativo, porque lamentablemente lo malo es lo que más sale a la luz pública, más aún con esto de la magia de las redes sociales en el siglo XXI. Entonces, yo no es que haya un desafío al emitir el criterio que estoy en este momento expresando. No hay nada. Todo está en el marco de la absoluta normalidad de lo que se ha garantizado que todos los usuarios, todos los viajeros en el territorio boliviano y están utilizando por lo menos los aeropuertos más importantes en el país, El Alto, Jorge Visterman, en Cochabamba, Alcantarí, en Sucre y Virubiro, en Santa Cruz. Absolutamente garantizado todos los viajes. Quienes están trabajando son funcionarios que han migrado a Nabol y están totalmente, en lo personal hasta podría expresar, felices, contentos, tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación aún de emergencia sanitaria, con una cuarta ola, y lo que necesita el país es una reactivación económica, lo que necesita el país es una certidumbre en poder garantizar a todos quienes quieran desempeñar y generar ingresos económicos. Entonces necesitamos que el país pueda tener este tipo de oportunidades. No necesitamos desbloqueos, paros, movilizaciones. Estamos nosotros solidarizados con estos ex trabajadores, ex trabajadoras, mujeres y hombres, a los cuales sabemos que detrás de ellos hay familias. Y esas familias son las que queremos garantizarles, con estos más de 182 millones, la liquidación, Miriam. Director, usted dijo algo que me ha llamado la atención, porque me gustaría saber de cuántas personas estamos hablando. De estas 898 personas, usted ha dicho que algunos malos funcionarios de Asana manejaron inapropiadamente la empresa. ¿De cuántos estamos hablando? Tengo la lista, Miriam. Bueno, vamos a ser muy responsables. Tenemos los datos. Aquí tenemos los datos, si usted me permite. Ahí están, estos son los datos. Y son cerca de 40. Entre, imagínense, ahí trabajaba el padre, el hijo, trabajaban los hermanos, trabajaba la madre, trabajaba el tío, el sobrino, los cuñados. Hay un daño que se ha hecho económico, hay un tipo penal, el cual en su momento vamos a dar a la luz pública los resultados de los informes jurídicos que darán cuenta y, bueno, van a confirmar estos extremos que estamos nosotros señalando. Somos muy responsables porque tenemos aún esperar el resultado final de ese dictamen del informe jurídico, pero ya está, es una situación de una conducta inapropiada, realmente triste porque durante los últimos años estas personas, a la cabeza tal vez de un sindicato igual que ha manipulado y ha manejado a los hermanos y hermanas de trabajadores, es lo que ha permitido hoy que tengamos estos más de mil millones de bolivianos en déficit negativo, ¿no? Director, ¿qué tal? Mire, ¿sabe qué? Tiene 40 y pico de funcionarios, 890 y pico de funcionarios son los que están siendo finiquitados en este momento. Ayer una de las trabajadoras decía, imploraba, por favor, decía, en época navideña, qué complicado perder nuestro puesto de trabajo, ¿cómo le decimos esto a nuestra familia? ¿Qué le diría a esa funcionaria y a estos funcionarios? Casi 840 que no estarían en esta especie como de re de amiguismos y cuñados, sobrinos, tíos, primos que está mencionando. No solamente es eso, sino había un funcionario que desempeñaba una actividad, tenía una competencia y este funcionario tenía una secretaria. Esta secretaria tenía un asistente, esta asistente tenía un ayudante. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que cuando usted tiene una institución que debe trabajar por servicio, tiene el 60, más del 60% administrativo, cuando debería ser al revés? Operativo, más del 60% y administrativo 30, 40, lo que resta. Entonces, no había una conducta apropiada en los trabajadores. Más de 54 años la creación de Asana, y eso fue lo que ha degenerado que ellos tengan ingresos de 7 millones, pero tengan que gastar 10. O sea, ¿de dónde sacamos 3, 4 que nos faltan? Millones. Entonces, eso es lo que ha provocado que el gobierno nacional tenga la responsabilidad de hacer legalmente, bajo una ley, la ley 1356, que es la del presupuesto general, la que ha permitido que le dé vida al decreto 4630. Muy bien. Gracias, director Barroso. Me voy a quedar con lo último que usted dijo. 40 personas manejaban inapropiadamente a Asana y vamos a esperar el momento oportuno en el que usted dé a conocer bajo qué delitos se les estaría acusando a esta persona. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Es necesario, le digo, vamos a estar por todo el país para darle certidumbre y darle la liquidación correcta a estos ex trabajadores por disposición del gobierno nacional. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Exactamente. A ver. A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Señor, este fin de semana tenía que haber convite. Digo tenía porque ha sido suspendido para una nueva fecha. ¿Qué pasó? El COVID, pues, el COVID. Claro. Hay inclusive todo un pronunciamiento. Ustedes ven las imágenes de lo que fueron anteriores fiestas. Ustedes saben que hoy viajaba constantemente al primer convite, al segundo convite, así. Pero en esta ocasión el CEDES dijo, señores, esta oportunidad no. Y queremos agradecer la presencia de quien nos acompaña, ese señor Juan Carlos Chayapa, director del Servicio Departamental de Salud, allá en Oruro, porque usted nos va a especificar que se ha tomado en cuenta para obviamente tener la suspensión de este primer convite. Director, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido aquí en vivo. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenas noches. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Oruro. Quisiéramos que nos especifique, por favor, lo que acabo de indicarle, cuáles han sido estas determinaciones y obviamente el porqué que tiene por medio una palabra COVID-19. Sí, efectivamente, el día de hoy se realizó una reunión interinstitucional donde en la oportunidad se ha compartido datos estadísticos y la preocupación que ha podido identificar el Servicio Departamental de Salud a través de la unidad de epidemiología. Recordemos que la tercera ola en el departamento de Oruro ha identificado un poco más de 1.400 casos positivos en su pico más alto, donde hemos identificado también una tasa de letalidad de 5 por encima de la media nacional. Estos datos y antecedentes nos hacen entrever de que actualmente estamos cursando periodos oscilantes en el tema de datos epidemiológicos en las últimas semanas. Las últimas tres semanas, por ejemplo, hemos tenido un promedio más o menos entre 140 y hasta 170 casos positivos por semana. Esto nos identifica de que es alta la probabilidad en proyecciones de que la razón de crecimiento exponencial pueda ser por encima del 5 y del 10%. Entonces, por eso de que dentro de nuestras competencias y por una recomendación seria decidimos y nuestra posición como Servicio Departamental de Salud conjuntamente el alcalde municipal es que podamos postergar este primer convite por un periodo no menor a un mes. Esa es la posición que hemos asumido debido a los datos prácticos. Director, en este momento habilitamos nuestra línea el 776-77221 reitero una vez más 776-77221 para que la gente nos pueda escribir no solo aquellos que están en Noruno sino también en otros lugares del país pero sí la gente orureña donde tenemos una masiva sintonía ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue correcta la decisión? ¿No fue correcta la decisión? Estamos aguardando por sus comentarios Miriam Muy bien, a ver hay un dato que quiero leer porque hoy en la información tenemos 1.107 casos a nivel nacional de estos 1.107 casos sí, Santa Cruz sigue encabezando el contagio pero Oruro hoy ha tenido 32 nuevos casos 32 nuevos casos de contagio y los recuperados apenas llegan a 5 este dato realmente es llamativo ¿no es cierto, director? porque finalmente cuando si tuviéramos el número de recuperados por encima del 50% de los nuevos casos podríamos todavía tener cierta tranquilidad Sí, efectivamente y hay algo más preocupante todavía estos últimos 3 días hemos podido identificar de que las camas disponibles están en el 50% ¿Qué quiere decir esto? de las más de 120 camas habilitadas en nuestros servicios de terapia intermedia intensiva pues identifican ello y algo también que preocupa que los periodos de estancia de los pacientes que están recibiendo atención especializada oscila entre más o menos 5 incluso hasta 14 días de estancia por ello es importante compartir estos datos y que también la asociación de conjuntos folclóricos comprenda esta posición por parte del municipio y conjuntamente el servicio departamental de salud director al respecto de lo que usted dice la ACFO ha tenido algún pronunciamiento ustedes se han acercado a ellos para especificarles obviamente prima la salud ante cualquier cosa y la decisión que ustedes tienen es vital para la gente pero siempre se ha tomado en cuenta también cuál es la participación que tiene la ACFO como tal se han contactado con el presidente bueno en realidad en la reunión que hemos sostenido de forma interinstitucional estaba presente el señor Jacinto Quispaya presidente de la asociación de conjuntos folclóricos de Oduro entiendo de que su posición está contrario a nuestras decisiones tengo conocimiento que hoy día han sostenido una director director perdón perdón que lo interrumpa voy a dar lectura en este momento en información de último momento que se acaba de puntualizar con nuestros colegas del periódico La Patria dice la ACFO y FEDBAMPO determinan realizar el primer convite del carnaval de Oruro obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad para este domingo 5 de diciembre pese a la decisión de las autoridades de suspender esta actividad este viernes se ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los pormenores de la decisión reiteramos como toma usted como director del CEDES lo que acaba de publicarse la ACFO y la FEDBAMPO determinan realizar el convite este fin de semana como se lo había programado bueno en realidad es una decisión de orden institucional seguramente fueron las conclusiones semanadas en su reunión de emergencia sin embargo nosotros no combinamos a nada lo único que hacemos en nuestras competencias es recomendar lo que acabamos de compartir dado que pues bueno dentro de las reuniones interinstitucionales que habíamos a las cuales habíamos participado los días pasados hacíamos una recomendación expresa de que los datos estadísticos en salud son muy oscilantes dentro de las recomendaciones básicas por ejemplo hemos mencionado de que no participen en esta actividad los menores de 12 años los mayores de 60 años dado que tienen enfermedades de base adicionales en el 87% de los casos no es una decisión considero netamente institucional seguramente se hará el análisis como corresponde pero desde nuestra posición hemos recomendado postergar esta esta entrada magna por un periodo no menor de un mes estaríamos hablando del convite ojo del convite de este próximo domingo ahora evidentemente el gobernador debe conocer esta decisión que ha asumido y la recomendación que está dando el CEDES de Ororo ¿verdad? Correcto bueno la decisión que nosotros asumimos es de conocimiento del señor gobernador seguramente él también tendrá como primera autoridad una posición oficial sin embargo nuestra recomendación es al unísono cuidar la población a nuestra población dado que dentro de los antecedentes epidemiológicos realmente la tercera ola ha azotado con mucha fuerza a nuestro departamento y por ello que queremos cuidar la salud de las y los son de ellos vamos a dar lectura miren algunos de los comentarios de la gente Rodri Ciles dice Jacinto Quispaya presidente de la ACFO determinó que sí se realizará este domingo el primer convite es lo que acabamos de mencionar exactamente entre otros comentarios a ver veamos ya allí dice el convite no se suspendió ya que no se coordinó con la ACFO bueno estamos viendo realmente la posición me imagino que son bailarines porque suspender el convite dañaría la economía de la población ¿por qué suspender el convite dañando la economía de la población? bien por la suspensión del primer convite dice Marcelo otro mensaje por favor estamos recibiendo estos mensajes a través de nuestra línea buenas noches muy aceptada la postergación del primer convite otras opiniones de la gente dice el carnaval de Oruro y los convites podrían esperar debemos priorizar la salud bueno aquí estamos leyendo son comentarios de ambos lados ¿no? da pena la gente de Oruro que tenía que hacer negocio este fin de semana la opinión de Sofita de la Torre también Vladimir Pérez quien dice primero es la salud primero es la salud a ver Mauri dice mejor si no hay carnavales primero la salud más comentarios Karina Almaraz dice buena decisión puesto que después del primer convite el contagio se duplicaría al triple y eso no estaría bien director director evidentemente todavía es muy pronto para decir que va a pasar en febrero ¿no es cierto? con relación a la ya realización del carnaval sí evidentemente si bien dentro la recomendación interinstitucional inicialmente estaba hacer un equilibrio entre lo sanitario y lo económico en aras de impulsar el tema económico en el departamento sin embargo es importante puntualizar estos datos epidemiológicos dado que realmente estamos viviendo periodos oscilantes en el departamento de Oruro existe periodos donde aumentamos los casos positivos y luego empezamos a disminuirlos gradualmente sin embargo esas son nuestras proyecciones esperemos lo comprendan seguramente mañana existirá un anuncio oficial por parte de las instituciones que organizan el tema del carnaval para poder dar fe de toda esta decisión final muy bien gracias dime Leo quiero contar una cosa Miriam perdón voy a interrumpir un segundo la entrevista porque ha trascendido un video del alcalde Ademar Wilcarani Morales que se refiere justamente a la postergación del primer convite no sé si producción ya tenemos este video para que lo tenemos listo me dicen me confirman vamos a escuchar al alcalde por favor acá lo escuchamos a ver hemos recibido las alocuciones mensajes sugerencias de los participantes de esta quinta reunión y por una mayoría se ha decidido responsablemente precautelando la salud de la población horureña el suspender este primer convite del carnaval dos mil veintidós para el mes de enero evidentemente es muy difícil tomar esa decisión pero hay que hacerlo salvaguardando la salud de la población orureña vamos a tener al alcalde al ingeniero Ademar Wilcarani Morales hablando al respecto hemos sido responsables con esta decisión no es cierto ahora aquí hay dos temas hay dos puntos de vista uno que hacemos preservamos la economía ayudamos a que generen ingresos familias que han estado esperando justamente este este convite o preservamos la salud como dice el director del CEDES a quien estamos escuchando en este momento que difícil realmente cuando ustedes están tomando esta decisión están viendo que hay que hay casi un 50% de personas que se están oponiendo a lo que dice el CEDES en Oruro director si efectivamente algo que también es importante compartir con nuestra población orureña es que dentro de los datos estadísticos no estamos todavía en periodos de inmunización masiva simplemente para informar estamos actualmente en el 66% en primeras dosis y 57% en segundas dosis esto no garantiza una inmunidad plena en nuestra población dentro de la primera recomendación de nuestra primera autoridad departamental era que como mínimo lleguemos al 85% no se ha dado ello tenemos un poco más de 700 mil dosis que nos han llegado a nuestro departamento de ello aproximadamente hemos hecho uso del 54% tenemos las vacunas disponibles para primeras y segundas dosis y bueno hemos estado trabajando a través de estrategias interinstitucionales para poder favorecer el tema de la vacunación si bien vamos mejorando pero no es suficiente por ello todo esto ha sumado de que tomemos esta decisión y recomendación y posición desde el servicio departamental de salud muy bien ya para ir finalizando don Juan Carlos que va a pasar de aquí en adelante ustedes determinan dicen no y hay una vez más este esta pujanza entre gente que de pronto dirá hay que cuidarse los barrenes que dicen si hay que continuar pero que va a pasar quien tendría al final la última palabra ustedes son las autoridades pero la ACFO dice a pesar de haber participado como usted nos indicaba en la reunión que se ha sostenido para entender que iba a pasar que no que ellos van a continuar cuál podría ser el resultado para que usted también le pueda explicar a la gente inclusive a los mismos bailarines a los propios conjuntos folclóricos bueno desde el servicio departamental de salud se ha ido realizando una serie de recomendaciones desde el mismo hecho de garantizar de que cada bailarín por ejemplo tenga el carnet de vacunación para tanto para primera como segunda dosis el poder verificar a través de nuestro sistema SIVE el poder garantizar el tema de protocolos de bioseguridad algunos de estos preceptos que hago mención no se han ido cumpliendo desde algunas asociaciones de conjuntos entonces bueno hay mucho que analizar hay mucho que recordar sin embargo es importante también comprender de que el escenario puede ser desfavorable en las próximas semanas es por ello que queremos protelar sin embargo la decisión vuelvo a reiterar final seguramente tocará para las personas para las instituciones muy bien que organizan el evento más director gracias por haber conversado con nosotros a ver veamos mara mañana que otro tipo de reacciones más hay veremos si la ACFO reconsidera la posición que ha dado a conocer ahora públicamente gracias como siempre buenas noches un abrazo muy buenas noches que le vaya muy bien quieres que te hable de algo a ver de qué vamos a sincerarnos con la población hemos estado bastante bastante preocupados por la salud de nuestro querido compañero John Guzmán pero hoy estamos creo en condiciones de decirle que poquito a poco por fin está saliendo adelante señor director veamos esta nota por favor a pesar de que se tiene cielo despejado en la ciudad de La Paz le voy a comentar que ha llovido torrencialmente pero dónde dentro de este edificio la red Bolivisión tiene las puertas abiertas para poder escuchar y ayudar a la gente que así lo necesita el experimentado periodista potosino John Guzmán acostumbró a esta casa periodística destacar por su trabajo y profesionalismo mismo que demostró durante estos más de 10 años que trabaja en la red Bolivisión recuerda usted el reportaje sobre la gente que lamentablemente está en situación de alcoholismo pues nosotros por lo menos hemos recibido durante el fin de semana varias llamadas reconocieron a uno de ellos su familia quiere saber de David y también por supuesto quiere ayudarlo siempre comprometido y celoso con los preceptos periodísticos Guzmán fue extrañado por varios días al acostumbrarnos y presentarnos sus reportes ahora él como muchos bolivianos atraviesa un momento complicado en su salud por las afecciones propias del coronavirus somos una familia y estos tus compañeros te enviamos los mejores deseos de recuperación pronta estimado John querido John espero que nos estés viendo aquí extrañándote el equipo te extraña queremos que estés acá trabajando juntos Dios y la Virgen va a querer que salgas de esto donde estás fuerza te queremos de parte de mi familia y los compañeros nada decirle a nuestro querido amigo John compañero parte de la familia Bolivisión que le enviamos todas las mejores vibras todo nuestro cariño que esperamos que pronto él esté de nuevo acá con nosotros riendo trabajando haciéndonos bromas como todos los días lo hacíamos querido John desearte lo mejor en tu recuperación eres una gran persona de muy buenos valores y te extrañamos acá en el trabajo pero sabemos también que Diosito como te lo dije siempre cuida a las personas buenas tú eres una de ellas entonces fuerza Dios está contigo John Johncito te deseamos todo lo mejor sabemos sabes muy bien que te queremos mucho esperamos que te recuperes y vengas aquí a trabajar junto a nosotros John hermano te espero hemos hablado antes que te vayas te dije no tenemos derecho a enfermarnos nosotros estamos trabajando somos la cara de este lugar representando el trabajo de todo este equipo hermano te estoy esperando de verdad te mando toda la fuerza toda la energía todo el pensamiento positivo toda la bendición de Dios te mandamos toda la energía positiva para que tú puedas salir adelante y retornar a esta tu segunda casa tu segundo hogar que te espera con los brazos abiertos siempre y espero de todo corazón que te mejores John porque sabemos que te necesitamos él me dice hace dos días pronto estaré bien para que me puedas seguir prestando un lapicero en la noche entonces una docena te está esperando hijo y dos tú sabes cuánto te queremos te extrañamos y la falta que nos haces todos aquí somos importantes para nosotros porque somos una familia te esperamos John bravo si no hay derecho yo me voy a poner a llorar en este momento querido John ¿cómo estás? ¿cómo estás amigo? qué lindo verte realmente en esa imagen que hace un ratito nos han estado compartiendo qué lindo verte ¿puedo decir? hola háblame por favor ¿cómo estás? hola ¿cómo estás Miriam? buena noche buena noche a Leo a Héctor a Pamela a Baco a toda la producción a los chicos a Jessica de aquí en vivo muchas gracias por tan bonita nota bueno realmente si se pone muy ¿qué te digo? emotivo emotivo porque a pesar de todo lo que he estado pasando al lado de mi familia he tenido la fortaleza de ustedes de mis amigos de mis compañeros de trabajo de mi familia ellos han estado sufriendo juntamente conmigo estos nueve días ya de estar pasando el contagio del COVID pero es realmente hermoso y se siente uno con ánimos con pilas para poder retornar prontito para poder estar nuevamente trabajando por la gente y también informando a la gente que es lo que en realidad nos gusta hacer todos los días pero como dije hace nueve días perdí el invicto porque dos años he estado entre hospitales gente que estaba contagiada sentía el dolor de ellos pero esta vez simplemente me tocó John que gusto saludarte que gusto hablar contigo muchos acá estamos emocionados de verdad de verte hemos hablado con tu esposa que estaba muy preocupada por ti si como están en tu casa estamos Héctor te cuento ya un tanto más tranquilos porque mi situación de salud ha mejorado muchísimo muchísimo no sabes cuán doloroso es los íntomas que uno tiene en el caso por ejemplo simplemente te doy un ejemplo es como si te colocaran dos cables en la cabeza y habría un shock eléctrico que te vuelve loco te vuelve loco no aguantas es la falta de respiración la garganta se te quiere cerrar duelen los pulmones duelen todo el cuerpo y no es el chiste el hecho de decir que te duele hasta la punta de tu uña porque es muy muy complicado pero ahora ya estamos tranquilos mi hijo el segundo también lamentablemente salió contagiado pero él está en muchísimas mejores condiciones porque a sus 21 años que por cierto también está pasando su ha pasado su cumpleaños así contagiado con el COVID pues está mucho mejor está mucho mejor y bueno es la diferencialidad también hoy ya estoy viejito él está con todas las fuerzas del mundo ya saliendo bromas que lindo sabes que estoy leyendo los comentarios oh hermano que comentarios te quiero leer fuerza John todos los comentarios hermosos querido John Dios permita tu pronta recuperación dice fuerza que tú puedes te queremos mucho siguiente mensaje dice eulogia siguiente mensaje fuerza John saludos desde oruro siguiente mensaje dice mucha fuerza John siguiente John mucha fuerza que Diosito te cuide siempre te extrañamos mucho bendiciones dice Ruth siguiente mensaje fuerza John Guzmán saludos vales un potosí te dice Patricia siguiente mensaje John mucha fuerza Dios te bendiga siguiente mensaje mira sabes que John John fuerza Dios te bendiga son cientos de mensajes están explotando las redes en este momento con un montón de gente que te manda un abrazo que te manda fuerza que se solidariza con tu con tu situación que te quiere ver de vuelta en pantallas que te quiere ver sano y yo no te quiero hacer ninguna pregunta la verdad más bien leerte estos mensajes que estoy seguro de que de alguna forma van a servir también para que vos te motives porque imagino que esta no es solamente una enfermedad física porque lo físico afecta la psiquis afecta tu estado de ánimo te bajonea te deprime te tira abajo anímicamente entonces yo te quería leer esos mensajes que nada te estoy leyendo 10 mensajes de 500 pero para que sepas que la gente te quiere te quiere bien y te quiere ver de vuelta John nada más te quería decir eso gracias Leo te agradezco mucho gracias a toda la gente que está escribiendo si lo estoy leyendo a cada una de las personas que en todo el país deciden darse un tempito para mandarme ánimos a toda la gente del canal que me han mandado videos han grabado no saben he estado 30 minutos viendo un video sentado preparado por mi hijo mayor de todo lo que ustedes mandaron de mis colegas de trabajo también del área política en Potosí en Sub en Cochabamba todos en realidad los que no sabían y les cuento esto como anécdota también ustedes me entenderán a veces hay que cuidar también a la familia a los papás en casa porque son mayorcitos hoy recién les avisé que tenía COVID porque ellos siempre llaman por por videollamada y no quería que me vean así destruido pero ahora la cosa ha cambiado ya estamos mejor aunque hay que lasurarnos por ahí un poquito para estar con mejor quinta no papá tranquilo sabes la alegría que nos da verte querido John y yo voy a confesar algo porque hace dos días yo me puse en contacto con tu esposita con Maggie a quien conozco solamente por el teléfono y Maggie se le ocurrió esta brillante idea de justamente hacer videos por todo lado para poder levantarte el ánimo porque realmente ella estaba muy preocupada por tu estado de salud pero también por tu estado anímico John nos contó de que no estabas ni queriendo comer y eso realmente a nosotros nos ha preocupado mucho sabes por eso es que ha habido una movilización de toda la familia Bolivisión absolutamente de todos para ese momento campaña por John todos por John tenemos un chat específico donde todos nos hemos movilizado por ti querido amigo gracias Miriam gracias te agradezco de verdad a todos a todos del canal de seguridad que también se han preguntado por mi hasta nuestro gerente a Juan a todos quisiera nombrarlos pero he estado así combatiendo les muestro aquí un poquito lo que he estado con lo que tenía a mi lado mi única arma vuelvo a estar de acá y así todas las noches ha sido medirme todas las noches la temperatura estar al pendiente con un oxímetro para medir mi saturación y medicinas que ustedes podrían ver que es en gran cantidad y además de mates y otro tipo de medicinas también que han sido preparadas por mi esposita que ella es realmente es para mi miedo en mis hijos lo que se ha hecho fuerza hermano amigo fuerza querido fuerza sabes cuando la escuchábamos hace dos días se nos paró el corazón realmente hoy te estamos escuchando con mucho más vigor más fuerza vas a salir de esto porque estamos contigo además y nosotros aquí vamos a meterle por todo lado para que salgas adelante querido amigo gracias mire Dios y la virgencita va a querer pronto pronto estoy nuevamente ahí con ustedes y estoy después antes de que vivo sentado a tu lado dijéndole que les voy a contar las noticias pronto exacto exacto querido amigo Pamela y Baco te mando todo su cariño gracias a ellos también y siempre estoy ahí viendo levantándome el ánimo como siempre aquí en vivo gracias a todos a todos gracias John Pamela te mando muchos saludos Baco también acá los camarógrafos todo el personal pero algo muy importante yo sé que tú te conmueves porque además es una sensación de como papá a veces de incertidumbre por lo que muchas familias han atravesado por lo que ambos hemos estado informando por lo que todos hemos conocido pero nos alegra mucho verte mejor recuperado poquito a poquito tómate tu tiempo tranquilo y por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas no te olvides que alguien que está allá arriba así es es el que tiene el control de absolutamente todo John te mandamos un abrazo enorme cuídate mucho por favor y cualquier cosa nos echas un ponazo te queremos mucho un aplauso por John Guzmán señoras y señores adelante querido amigo adelante gracias John y gracias a toda la gente que ha escrito que nos ha mandado mensajes de verdad nos gustaría colocarlos absolutamente todos es una cantidad increíble y esto demuestra la solidaridad que proyecta Bolivisión la solidaridad que no solamente va por quienes apoyamos sino también por quienes nos brindan apoyo con esta imagen nos damos una pausa ¿les parece? una sonrisa amigo querido vámonos a la pausa eso ahí está John vamos a salir yo también te quiero yo te detesto vamos yo te detesto a la pausa ya está la cámara instalada no te preocupes tienes 5 segundos y vamos a empezar ya te parece pero tenemos que salir de la pantalla porque si no no va a salir feo ya ¿has aprendido? sí, sí ok ya salimos un ratito de pantalla dale Marcelo hasta la pereza andate ya hasta la pereza adelante ¿qué tal? facilito ¿has visto? ¿has logrado? sí no te he visto a ver de nuevo por favor Marcelo vamos listo me he equivocado ya no importa ese es el tiktok que me querías hacer ese es el más difícil de todos los tiktoks ¿sí? sí hay más fáciles hay más facilito hay uno que es tan 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 y después la pancita la pancita ah ya tengo también sí te faltan unos cuantos panetones sí este año te te igualo eso oye pero por eso se hacen famosos si así están los tiktoks por ejemplo hay uno que se llama leonel ¿ya? sí con su amiga ahí en su casa sí ya está factura harto factura ¿no? sí tiene plata sí sí ¿por tiktoks? sí solamente esa macana hace y ya está oye ¿qué? pero hablando de plata y tiktoks y trabajos me hace falta plata ¿sí? sí yo tengo la solución ¿qué tienes que hacer mañana temprano en la mañana? mañana en la mañana ¿qué día es? mañana es viernes ah no de lunes a viernes estoy en el canal pues estoy en al día pero ¿qué tal si te faltas? digamos mañana pero ¿qué pretexto puedo decir para faltarme? si aquí está Daniela ahí está el Héctor vos dices que te has enfermado nomás está de moda además en este canal ay cierto cierto el 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 ¿qué se llama el que estaba hace ratito? no con él no te metas el John el John ah puedo decir que estaba con el John ya está bien no lo que quiero proponerte es un negocio yo mañana tengo que terminar una obra tengo que entregarla hasta antes de navidad si no me cuelgan ¿entiendes? entonces pensé que tú con tus habilidades tu predisposición mis bolos bonitos podrías chacharte de la revista mañana más me ayudas a hacer obra gruesa obra fina instalación de cableado tuberías y todo ¿qué dices? ¿obra qué has dicho? fina y gruesa con la fina con la más o menos con las sí, sí, normal yo me las yo me banco con todo sí vos harías todito ¿yo todito? sí ¿y no me voy a cansar? te vas a cansar pues pero te voy a pagar bien ah ya dudas de mi prestigio como dañil oye pero dices que tienes que cumplir hasta antes de la navidad a mí me has fallado en mi resbalatilla ya en Villaquien ay es que esa época no había material pues no estaba llegando joven sobre la pandemia así es de pronto ¿y hoy ya te ha llegado ya el material para mañana? sí, para la obra sí ¿y si sobramos eso? no, 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 no eso nunca seré faluco pero ya jamás me he sobrado ni una bolsa de cemento ni ladrillos ni nada ¿y los? ¿sabes que la anterior vez me has invitado a tu casa y me has hecho sentar en tus ladrillos me has hecho sentar ahí estaban tus quintales no, era harina harina ¿y los ladrillos? eran bizcochos ¿y las calaminas? eran mías ah, ya ya, entonces ¿le entras? ¿a quién? a la obra ah, a la obra ya, ya entonces mañana te chachas yo te pago jornal ¿quedamos en 100 bolivianos? muy poquitito oye entonces yo quiero 300 pesos ya, sale 300 listo pero vos haces todito ya, yo voy a ser el jefe ok eso, yo voy a ser el jefe voy a tener más fralda me voy a chachar mañana la graciela no me va a decir nada ha hecho un mal negocio sí, sí, sí y les digo algo ¿qué? desde la ranga que me he comido el jueves pasado nunca había visto tanta panza junta bueno Héctor por si acaso mañana no voy a venir ya ya, no te preocupes chao tranquilo ve con casa de los 350 centavos te voy a dar no te preocupes tú ve gracias si quieres no vengas el lunes más me pierdo no le digas nada a la gracia no, 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 no para nada chao les voy a cambiar de temática por favor y este es un tema muy, muy, muy delicado muy doloroso porque ha fallecido una joven que durante unos tres años ha estado recibiendo todo tipo de maltrato por parte de su pareja ha fallecido Viviana Malquequista no reaccionando ese día no reaccionando en el hospital nada siempre porque no nos ha querido auxiliar porque no nos ha querido que saquemos esa noche él no quería a su marido no quería siempre que saquemos al hospital esta es una fotografía de Viviana antes de que ella fuera golpeada y esta una fotografía de cómo se encontraba internada en el hospital de clínicas y su estado delicado de salud hoy en la madrugada la joven madre falleció Viviana Malque quedó en estado vegetativo tras ser golpeada por su pareja Rubén Callata en La Paz el deceso se reportó a las 5 de la madrugada de este jueves tras estar internada aproximadamente 7 meses en diferentes nosocomios dos niños de 7 y 4 años quedan en la orfandad si porque ese 3 de mayo lo que había hecho su esposo la ha golpeado y está totalmente desenfechada hasta ahorita está lo que ha sofrido en el hospital está año por su pareja y fue encontrada en estado grave por su familia quien la llevó a un nosocomio días después la tía de la víctima relató que su sobrina le dejó un diario en el que había escrito los detalles del maltrato que sufrió con Rubén los maltratos de mi marido así lo tituló la abogada quien patrocina a la familia denunció que el agresor quien tiene 6 meses de detención preventiva pretende salir en libertad en las próximas horas como no va a haber elementos de violencia señora fiscal María Isabel Condori como no va a haber hay ciertas contradicciones ayer se ha realizado la ITO y hemos visto una parcialización total no se ha velado por la por el derecho de la víctima esta noche nos acompaña la mamá doña María Quispe la tía Manuela Quispe y también la abogada la señorita Fabiola Alvaracín gracias a ustedes por estar con nosotros que terrible este caso porque nosotros como en los informativos hemos estado mostrando justamente el momento en el que Viviana había sido golpeada quedando en coma hace unos 7 meses ahí nos habíamos enterado incluso mira la situación en la que quedó Dios mío estos 7 meses ahí nos enteramos de que ella había ido registrando todos los días y todas las agresiones que Viviana había recibido señora abogada voy a comenzar con usted porque evidentemente se está acusando de parcialización en la fiscalía ¿cómo está el caso judicialmente hablando? bueno si exactamente esto ha comenzado el 10 de mayo cuando ha sufrido esta violencia tan fuerte que ha dejado a Viviana en coma actualmente hemos tenido muchas trabas por parte de la fiscalía no se ha podido realizar ningún requerimiento tenemos pruebas como ser este diario que nos ha dejado el cual hasta ahora no se ha podido realizar la grafología del mismo porque no nos han dado el requerimiento para ello no se ha podido realizar el desdoblamiento de los videos de cómo no dejaba la familia sacar a Viviana para poder llevar a un hospital Rubén quería que muera ese mismo día y no nos han dejado sacarle de ese lugar no tenemos ningún requerimiento y es por eso que la fiscal ha dicho que no tenía las pruebas de la misma doctora ¿qué pasó hace 7 meses? hace 7 meses se encontraban ellos bebiendo y de repente él informa que solo se cayó y que ha tenido una muerte cerebral desde ese momento obviamente desde la caída de su propio tamaño no podía pasar eso ella ha sufrido violencia durante muchos años ya se tenía fotografías se había firmado un acta con la familia para que ya no viva este tipo de violencias e incluso se ha encontrado muchos muchos chinchones ese mismo día ¿no? su mamá y su tía encontraron ese día pero el certificado forense no demuestra nada de eso doctora nosotros yo recuerdo muy bien en noticieros al día hemos contado lo que pasó Viviana las imágenes son muy fuertes por el estado en el que ella prácticamente ha terminado desnutrición extrema ustedes pueden ver en este momento si señoras y señores así ha terminado Viviana golpes de por medio no dejaban que la familia ingrese pero lo que sabe nos preocupa mucho ahora es esto la retardación de justicia otra vez tenemos que hablar de lo mismo ¿cuántos casos hemos presentado acá donde por culpa de la fiscalía no se pueden acelerar los procesos ¿quién es el fiscal o la fiscal a cargo? la fiscal a cargo es María Isabel Condori ¿y qué dice ella? ella nos ha dicho incluso que no tenía los elementos suficientes para poder acusar hemos tenido que luchar ir con el fiscal de distrito fiscal departamental para que hoy acuse mire lo que ha tenido que pasar Viviana ha tenido que fallecer para que se animen recién a acusar y mañana podamos tener la audiencia respectiva muy bien quiero hablar con la mamá doña María doña María mil disculpas yo también yo quiero que usted me cuente algo usted sabía de esta vida que estaba llevando su hija usted sabía que era golpeada constantemente si esa tía yo en su casa su primo me llamaron que primero voy a contar su hijo nunca sabe traer a mi casa y su baba el sábado el domingo me ha dicho me lo vas a cuidar el lunes me lo vas a subir el lunes y sube y sube a las 3 de la tarde entonces estaban tomando su casa más allá y las uabas no le he dejado porque ya era 6 menos 20 y la baba le he bajado porque las uabas no quería que era sabe fijar mi papá sabe en pelea y su baba y traer a mi casa una par que estaba ahí voy a recoger la baba entonces ha venido su primo a triano a tía mamá y se lo he llevado las uabas y lo dijo al 20 minutos me ha llamado su primo me ha llamado ¿dónde estás? tía me ha dicho y yo estoy a la casa le he dicho ahorita puedes saber tu hija está tu hija está muy muy mal está y no está moviendo muy sin consenso está hasta que venga a recoger las uabas la vez fijaron mi primo ha dicho la vez fijaron mi primo me ha dicho entonces a mi hermana la llamaba y con mi hermana vamos a ir a su casa y ese rato mismo había estaba todo a la cama sin mover sin nada su hijo cerraron sus pies así y estiraron las manos así y no levantaba así nada nada su hijo cerrado esa fue la última vez que vio a su hija digamos con vida y en ese estado ya en conciencia después entró en este estado vegetal durante siete meses hasta que terminó perdiendo la vida un hijo a la doctora antes bueno un mensaje final le quiero pedir a la tía y un cierre de la abogada de qué es lo que va a hacer ahora en términos de los procedimientos legales me imagino la impotencia que siente señora cuando vea a su sobrina en esas fotos buenas noches señora periodista y yo voy a informar mi sobrina ese día este 8 de mayo me ha dejado esta carta esa noche me ha dicho tía esta carta te dejaré porque cualquier cosa me puede pasar porque ese día era sábado siete y media me ha dejado esta carta me ha dicho por qué por qué estás traiendo pues a tu mamá entregarle después no te dejaré nomás a vos tía te confío porque eres mi tía me ha dejado esta carta ahora yo quiero justicia esta carta no en los audiencias no creen ahora el hombre se ha negado dice no es su letra de mi esposa es que su tía ha hecho escribir dice es que he escrito toda la carta dice yo ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a arreglar esta carta que ha hecho mi sobrina no ve todo se ha escrito en esta carta esta 9 lo que dijo la abogada es cierto que no podía hacer el examen de grafología yo les agradezco mucho por haber venido a usted también doctora vamos a esperar y vamos a seguir pendientes de este caso porque evidentemente es uno más en el que los administradores de justicia no están cumpliendo con su trabajo y realmente no es una única familia son varias y todas ellas están pidiendo justicia gracias a las tres por haber venido gracias doctora gracias muchas gracias 23 horas con 17 minutos vamos a cambiar completamente de información hablemos de lo que le habíamos anticipado escándalo en Santa Cruz de la Sierra se habla de ítems fantasmas qué es lo que sucede cuál es el pronunciamiento del alcalde contextualizamos y en breve estaremos con entrevistados especiales aquí en el programa la alcaldía va a ser un seguimiento porque aquí vemos cosas raras cosas raras en que se denuncia y nunca se castiga esta vez rebasó esta gota el vaso el alcalde Johnny Fernández presentó ante el ministerio público una denuncia por la supuesta existencia de más de dos mil ítems o contratos irregulares que se realizaron en la última etapa de Angélica Sosa al frente de la alcaldía he instruido hace 48 horas para que la dirección jurídica y le he solicitado transparencia que intervengan inmediatamente hay suficientes pruebas que ya se han denunciado Rodríguez señala que Parada supo esconder muy bien todo Antonio era muy importante para ellos como sabía hacer bien lo de los ítems fantasma lo mantuvieron en el cargo dijo él tenía muchos amigos como Palos Blancos señala en un video difundido en las plataformas virtuales Antonio era una persona muy importante para ellos en ese en el movimiento y como él era el que sabía cómo hacerlo los ítems fantasma lo mantuvieron tiene casas mansiones tiene nueve movilidades de lujo que son las que maneja Tony y me consta porque son las movilidades en las que va y recoge a mis hijos esta noche vamos a hablar de este escándalo porque realmente se convirtió en un escándalo el caso de los ítems fantasmas en Santa Cruz en la época de la señora Angélica Sosa Percy Fernández estamos con tres invitados esta noche por un lado la señora Valeria Rodríguez que es justamente quien ha denunciado este caso el de los 800 ítems estamos con la abogada Darlene Franco la abogada de la señora Valeria y también con el periodista y jefe de prensa de Giga Visión Junior Arias quien ha sido justamente el que ha dado a conocer esto Junior sé que estás a punto de emprender vuelo por favor tú que has dado a conocer este escándalo me gustaría que contextualices lo que ha pasado Miriam como están buenas noches amigos de todo el país pero nos llamó poderosamente la atención este tema que lo veíamos circulando hace algunas semanas atrás y como decía Valeria la doctora Darley por alguna razón la fiscalía no no tomaba importancia en el caso nosotros justamente llegamos estábamos de viaje llegamos el fin de semana pasado pedimos incluso que nos presten el video porque fue un canal de televisión un colega que le hizo la entrevista empezamos a escuchar el relato de Valeria y nos dimos cuenta de que había una serie de aspectos que más allá de el conflicto que hay entre Valeria y su ex esposo había un problema de corrupción pública que atañe a todos los bolivianos y tiene que ver con la denuncia que ella hace respecto a 800 sitios fantasmas es decir si sacamos el promedio nadie puede ganar menos de un salario básico es decir hablamos de 2.200 bolivianos por 800 sitios estamos hablando de un dineral es decir eso nos llamó poderosamente la atención y a partir de ahí es que nosotros empezamos a hacer las denuncias empezamos a revisar la documentación y nos encontramos por ejemplo con que el señor Antonio Parada declara un patrimonio cero el año 2008 pero algunos meses después algunos años se empieza a comprar terrenos se empieza a transferir millones de bolivianos a los Estados Unidos aparece con cuatro compras en la Florida es decir nos llama poderosamente la atención porque hay un hay un incremento desproporcional en su patrimonio ¿no? entonces y escuchamos a a Valeria y eso nos llamó poderosamente la atención y fue por eso que empezamos a hacer la investigación y fuimos conociendo mayores temas mayores hechos que nos llamó poderosamente la atención como es el de hoy día por ejemplo que nos hemos sorprendido con que un exfuncionario municipal fue el fiscal que iba a llevar adelante las investigaciones dentro de este tema es decir pasan los días y a medida que pasan los días encontramos mayores hechos que llaman poderosamente la atención y que preocupan el trabajo que está llevando adelante la fiscalía Amelia muy bien gracias Héctor si queremos hablar ahora con Valeria por favor Valeria Rodríguez la ex esposa justamente de Antonio Parada en estos momentos ella se encuentra hospitalizada le agradecemos la gentileza la estamos escuchando después de estas investigaciones que ya se comienzan a realizar buenas noches adelante buenas noches no como decía Junior todo empezó como un tema familiar una demanda familiar y doméstica y se amplió a una demanda económica y patrimonial y fue ahí que en un conjunto con los abogados comenzamos a indagar y encontramos un montón de documentación que nunca estuvo al tanto bueno entendemos que son los procedimientos que se van a seguir y ahora queremos conversar también con Darlin Franco yo tengo una pregunta más para Valeria perdón pero Valeria denuncias que existen amenazas también para que haya una suerte de desistimiento en el procedimiento en la demanda ¿es así? así es efectivamente perdón efectivamente han habido demandas perdón amenazas bueno ya dije muchas de ellas y que tenga cuidado con mi vida porque es un peligro me han estado siguiendo y esto viene desde el día uno en que presentamos estas pruebas vamos a pedirle Junior querido hermano por favor si puedes mutear tu micrófono un segundito ahora voy a hacerte una preguntita a ti porque estás a punto de volar y te agradecemos más bien que nos dé la entrevista estamos también con la abogada Miriam exactamente la doctora Darlene Franco a ver ¿qué es lo que está pasando con el tema de la administración de justicia? porque hoy el alcalde de Santa Cruz ha hecho una seria advertencia no es cierto en torno a que estaría siendo parte de la investigación alguien que tenía que ver con la anterior administración de la alcaldía en Santa Cruz ¿esto es verdad? totalmente cierto y hoy hemos descubierto y le hago conocer a Junior también de por qué no avanzaba porque se fue rechazada la denuncia hoy hemos descubierto que el suegro del doctor Mariaca desde la gestión de Angélica Sosa trabaja en la alcaldía y hemos hecho público y también hemos visto todo el entorno de Angélica Sosa y era por eso que nunca se avanzaba el fiscal nunca tenía tiempo la policía nunca quería investigar hasta que logramos interponer una acción de libertad porque se peligra la vida de Valeria de Valeria entonces fue ahí que se admitió la denuncia porque no tenía otra que admitir la denuncia por violencia económica y patrimonial y fue donde empezamos a deslindar a indagar a investigar y los errores que cometieron Tony Parada con su abogada en el proceso familiar donde fue que se destapó la olla y quiero hacer públicamente un agradecimiento a Junior a la cara de Johnny Fernández que ahora sí ahora sí creo que vamos a poder hacer justicia y vamos a poder ver que los cruceños porque me considero una cruceña también tenga justicia y que se limpie ese ministerio público porque realmente está podrido fue millones robado en la cara dura de los cruceños y cuando unos sufren ahí con dos mil bolivianos se dan la vida con millones con casas de Estados Unidos y remesas de dinero que ni en toda una vida se puede conseguir hay varios nombres que se barajan uno de los más sonados ahora es Angélica Sosa la ex alcaldesa justamente le agradecemos a Valeria Rodríguez ex esposa de Antonio Parada a Darlene Franco abogada justamente de Valeria y a Junior Arias jefe de prensa de Gigavision por tocar ese tema 23 horas 26 minutos pausa ya volvemos ¿cómo están? soy Frosty el muñeco de nieve vamos a conocer la ruta de aquí en vivo ¿quieren conocerla? conteste pues cara ¿qué te pasa enfermo? la ruta de aquí en vivo vamos Acabamos de llegar a Sorata la capital de la provincia la Arecaja ubicada a más de 150 kilómetros de la ciudad de la paz Sorata es la capital de la localidad de la Arecaja viene de la Aymara de Sutauta que significa lugar espléndido aproximadamente se dice que hay unos 3.500 habitantes en lo que es Sorata se mueve mucho con el tema de la agricultura en el tema de los frutales también las hortalizas estas frutas que se producen aquí en Sorata de verdad que son deliciosas está riquísima aquí la fruta es uno de sus atractivos más grandes en Durazno está buenísimo muy bueno el Durazno de Sorata vamos a probar la chirimoya de Sorata señora la chirimoya está riquísima doña Daisy a mí me llama mucho la atención el bizcochuelo porque es un pan que tiene papel al medio hacemos cajita envolvemos y lo echamos en la masa del bizcochuelo buenísimo está bueno queridos amigos miren esta hermosa vista en este mirador llamado Taquecala wow de verdad que es impresionante todo el paisaje que se puede apresar desde este mirador como dijo nuestro guía miren Durazno por todos lados Durazno por Acuyá Durazno por Ajuyá increíble como pueden crecer los árboles en medio de las piedras es un modo de defensa también de ellos que no se rinden en rocas pueden dar solo necesitan cariño agua y abono este es el árbol de la chirimoya de tres años de cinco y de diez el primer nogal que voy a abrir ¿vos ya abriste tu nogal o no? sí ¿qué tal? muy delicioso es eso ¡ay está! muy bueno parece almendras ¿qué tal la vista aquí? muy bonita la verdad ¿te gusta? el contraste de la naturaleza con el río es muy muy bonito increíble el lugar una vibra muy bonita muy positiva y bueno hay muchos frutales muchas cosas lindas y bueno para disfrutarnos de este hermoso paisaje y de siempre para las ferias navideñas no es cierto Rubén querido estás en la feria navideña aquí en el parque urbano central ¿cómo estás? las opciones son varias Miriam Leonel Héctor para que la gente pueda venir y comprar los adornitos para estas fechas que son importantes en todas las familias ustedes pueden ver hay una gran variedad de focos y no solamente son focos sino como les decía una variedad de adornos vamos a conversar con la señora que se encuentra acá buenas noches estamos en vivo para Bolivisión cuéntenos hay una variedad de foquitos ¿desde qué precio uno puede encontrar esto? bueno muy buenas noches gracias por la cobertura nosotros tenemos los precios de este mínimo de este 25 bolivianos ¿no? y hasta 130 son las cantidades de esnometraje el de 100 foquitos tiene 10 metros entonces vienen según la cantidad de focos que tienen los metrajes a ver haga la invitación para que la gente venga bueno pues invitarle a la población ya que estamos dentro del campo ferial la formalidad se ha dado ayer la inauguración ¿no? la gran inauguración dentro del campo ferial estamos ofreciendo todos los productos navideños entre variedad de foquitos de foquitos que tenemos no solamente estamos foquitos la variedad de navideños están también adorneras tenemos pinitos tenemos ropitas de niños tenemos pesebres tenemos artesanos tenemos en sí de todo gastronomía tenemos anticuchos juegos vivanderos están dentro del campo ferial invitamos a la población que nos visite pues que los precios también están económicamente a cáncer del bolsillo perfecto y como ustedes pueden ver hay movimiento la gente viene en familia aprovechan para para comprar varias cosas ¿cuál es tu nombre campeón? Adrián eso Adrián señora ya haciendo algunas compras para para estas fechas que son importantes en familia ¿no? sí sí estamos haciendo compras para para festejar en la noche buena con la familia y que vengan que vengan a la feria está bonita está grande perfecto y rápidamente lo vamos a mostrar la gente llega hasta este lugar hasta la feria navideña hay árboles de todo precio de todo tamaño y a ver rapidito este árbol que nos ha impresionado ¿qué medida tiene señora? caserito este arbolito tiene dos metros con setenta y estamos dando a buen costo estamos dando en ochocientos bolivianos acá en la feria navideña en el sector amarillo va a encontrar arbolitos desde cincuenta bolivianos y el más grande el más caro ochocientos cincuenta para la gente que venga de parte de aquí en vivo hay una rebaja claro hay una rebaja y una yafita hecho muy bien con estas imágenes de un árbol imponente es solamente una muestra de lo que hay en este nuestro caserito que venga pues a visitarse Leonel el Héctor el Héctor es casero de Guarina él siempre viene a hacernos cobertura acá estamos pidiendo que venga a hacernos cobertura el Héctor Uriel perfecto ahí está ya sabes Héctor entonces están esperando por acá Héctor saludo a mis caseras Guarina ahí nos vemos ahí nos vemos entonces gracias querido Rubén por este contacto un saludo para nuestras caseras 23 horas 49 minutos hoy vamos a hablar de moda vamos a hablar de lo que se puede presentar y de estas nuevas tendencias Brígida Vidango nos acompaña representante de uno de los desfiles más importantes que se van a llevar a cabo en La Paz Brígida ¿cómo estás? querido Héctor muchas gracias buenas noches estamos al filo del desfile ya ¿cuándo es? el 8 de diciembre en el salón de eventos Infinity en la 23 de Calacón ¿cómo se ha denominado el evento? en este esta vez es La Paz Diseña con el concepto de hacer moda circular ¿moda circular? ¿qué representa? lo que estamos viendo diseñadoras muy jóvenes con nuevas tendencias ¿apliques tal vez? moda circular equivale a realizar varios tipos de técnicas de diseño como el cycling customización reciclaje cero residuo y todas están hechas en esas técnicas y hay diseñadoras emergentes desde los 15 años de cuero entonces estamos felices ¿hay algún costo para ingresar? ¿para que la gente pueda ir a visitarnos? que nos manden un mensaje a la página de la asociación de la APDM y nosotros nos contactamos con ellos perfecto Nina Schwarz también está junto a nosotros ella es una de las mejores DJs mujeres que también va a participar del desfile es la imagen prácticamente ¿cómo estás Nina? así es querido Héctor bueno muchísimas gracias a Brígida por la invitación a toda la asociación va a ser un evento increíble y pues estoy súper honrada por haber sido elegida la imagen de este año como DJ y bueno en este caso en pasarela adelante por favor Nina también queremos verte un aplauso por favor para Nina Schwarz que está junto a nosotros Brígida la invitación para que puedan ir al evento a todos los paseños y no paseñas les invitamos a la paz diseña a partir de las 19 horas en las sedes de eventos Infinity 23 de Calacota la paz diseña entonces este 8 de diciembre gracias por estar aquí Brígida yo soy una gran amiga la que quiero mucho chicas una pasarela por favor todas 2, 3 eso un aplauso por favor belleza acá en el programa y diseños que nos encantan Leo vamos contigo por el otro lado papá me quiere está donde juzga y riñe a los hombres que tienen la culpa si voy a buscarlo en bota la pluma se pone muy bravo me ofrece una tunda mamá soy paquito ¿por qué me dejaste? mamá al de tu tanquereguera es un tacto me sentiendo la tierra que es mejor sobre este campo aviado tú serás un incibio soldado de la paz y onda de tu pecho amigo capitán con la llorena del tigo talla de pan capitán capitán de chocolate y el grito de mi niña hambriento y él en mi pecho sangriento como una astilla de luna y bajo el cielo incendiario pintado de rubias frutas me voy llorando cantutas mi corazón proletario te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti el idiomán y te pintó en su cielo con pinceles de riqueza te escorpió en sus faldas como hija única el cóndor te coronó de laureles y Murillo gritó a voz en cuello la tea que dejó encendida nadie la puede apagar él sabe ser conmigo mi mejor amigo un sabio consejero noble paciente y sincero por eso yo lo quiero y a quien me lo pregunte le digo con orgullo mi padre es un obrero permítame cantar mi serenata en rojo amarillo y verde quiero tener el orgullo de sentirme un grano de arena y apuntar a la firmeza de mi patria quiero verme muerta antes de ver sufrir a mi patria por mi patria señores por mi patria señores por mi patria señores por mi bendita patria muy bueno un aplauso acá en el estudio ahí están estos jóvenes talentos estamos con la maestra justamente Elizabeth Fiorilo la academia se llama Duchesne de Córdoba una academia de declamación una academia también que tiene que tiene que ver con la oratoria con la autoestima por qué no decirlo Elizabeth Fiorilo ¿cómo está bien? también buenas noches estoy feliz de estar junto a ustedes y claro que sí invito a todos los padres de familia este 8 y 9 de diciembre empezamos en Infocal del Alto y en Guerrilleros Lanza Miraflores desde los 5 años para formar los nuevos líderes de una Bolivia más grande oratoria liderazgo autoestima teatro poesía ballet folclórico y moderno estaremos con este curso de verano imperdible no pierda su plazo que bien muy bueno para cerrar la entrevista Elizabeth ¿por qué es importante o por qué podría ayudar a la autoestima a hacer declamación declamar la poesía al hacer poesía al hacer teatro estamos implementando oratoria porque estamos subiendo a un escenario y estamos hablando estamos manteniendo la palabra si lo hacemos tenemos el valor de subir a un escenario nuestra autoestima crece y estamos formando el liderazgo deseado es importante la expresión oral excelente fantástico ahí estaba Elizabeth Fiorilo de la Academia Duchenne de Córdoba y estos jóvenes talentos gracias a todos ustedes chicos gracias divinos hermosos todos tenemos más tenemos música vamos con eso sabor real aplausos y a continuación revisemos que tendremos mañana en la revista al día mañana en la revista al día un chofer de minibus abusaba constantemente de una menor de 12 años quien al cumplir sus 13 dio a luz a una pequeña finalmente la ayuda llega para esta niña y su bebé se suspende el primer convite del carnaval de Oruro las autoridades priorizan la salud de la población por el incremento de casos de la COVID-19 mañana todos los detalles en la revista al día muy bien nos vamos chau buenas noches que le vaya muy bien que le vaya muy bien mañana no vengo en la mañana no voy a venir me voy con el bajo no 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 tienes que ir a trabajar mañana tienes que venir chavos que chistoso mañana en la revista al día va a estar sí o sí sí o sí por allá me tengo que ir si es lo peor no que lo jueguen es a mí todos los días yo no puedo soportar qué voy a hacer ya suficiente odiador de la navidad necesitamos apoyo no quieres venir no amigo chau 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 vente conmigo vamos allá aquí en vivo chau